de la tarde, 57 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos la información del mundo en Pakistán porque la explosión de una sucursal bancaria en zona industrial de Karachi deja 15 muertos y 16 heridos. La policía señaló que la causa de la detonación sería una fuga de gas. Una gasolinera aledaña y vehículos parqueados en la zona sufrieron daños.